La legisladora sigue de cerca el proceso para que General Viejo vuelva a tener un puente y las obras en el Cerro de la Muerte para contar con una carretera en mejores condiciones desde la zona de Ojo de Agua hasta Cartago se concreten. En cuanto a las obras en el Distrito de General, ya el proceso de licitación comenzó y los planos de la estructura están listos. Me llena de mucha satisfacción al menos escuchar de parte de don Mario, el director de Conavi, la semana pasada que me informaba que ya están los planos del puente de General Viejo que tanto ha sufrido realmente la gente de esa comunidad y de comunidades aledañas que no pueden visitarla. Están listos los planos, se va a licitación ya y Dios primero que ellos dijeron año y medio y dicen que para este mayo, en un año, se espera que el puente ya esté listo. Monge tiene claro que los vecinos de esta zona de Pérez Celedón llevan año y medio de sufrir con el problema del paso, aunque con el esfuerzo de la comunidad se realizaron obras paliativas. La mejora en la carpeta asfáltica en la Ruta 2 en el Cerro de la Muerte es el segundo tema que Monge sigue muy de cerca. Ya están trabajando en varios sectores, pero se espera la intervención en uno de los tramos más críticos que van desde la zona de Ojo de Agua. Yo creo que ha sido una batalla desde, en algún momento, bueno, desde la Comisión de Hacendarios lo he discutido con don Rodolfo en su momento que a mí me parecía injusto que nos dejen olvidados, sin embargo, pues en su momento él se comprometió a que nos iba a apoyar y pues para este primer trimestre dice que se inician las obras, son una prioridad. La Ruta 2, pues si ustedes han visto o han viajado, la gente que ha viajado, se pueden dar cuenta que hay algunos, se están haciendo algún tipo de alcantarillado porque ya es, primero Dios, un hecho de que sí se van a llevar a cabo de Chispirito hacia Cartago las obras. Obras importantes que los ciudadanos de Pérez Celedón y de la zona sur de nuestro país y los que viajan desde otros puntos esperan que se conviertan en una realidad.